Esta noche, ningún fantasma rotará la troca de guardia de un castillo de Dinamarca. Ninguna mujer matará a sus tres hijos para vengarse de su padre. Ningún grande de España seducirá a mil mujeres españolas. Y ninguna familia española sufrirá bajo el yugo terrible de Bernardo Arno. No soportarán un hombre bestial desgarrar su camiseta empapada en sudor mientras grita ¡Stera! ¡Stera! No habrá combates mensuales ni envenenamientos. Es más, nadie morirá. Y si alguien tuviera que morir, haremos de la muerte una escena entrañada y hasta divertida. No habrá nada de lo antes dicho, en cambio sí habrá una mujer. Una simple mujer. Simple, bueno, sí. Una mujer sencilla. Que vendrá a manos de... ¿De qué? Y va a decir de su vida, pero bueno, en realidad vendrá a manos de su marido, de su casa, de sus hijos, de su familia. Tal vez la reconozcan. Se habrán cruzado con ella en el teatro, en la cola de la taquilla. Entre el público, compartiendo lágrimas y risas, en la emoción de un aplauso. Su vida se aparece en la de ustedes, porque viene de ustedes. Nace en una época precisa, que evoluciona constantemente en una zona similar a cualquier otra ciudad. Se expresa con sus propias palabras. Todos la oye. Muchos la escuchan. Pocos la comprenden. Pero alguno queda definitivamente marcado a fuego por ella. Pudo haber sido tía de Rodrigo, prima de Electra, hermana de Ivanova, madrina de Calígula. Por la parte de todas las épocas, y trasciende todas las culturas. Siempre ha estado aquí, allá, y en todas partes. Y siempre va a estar. Señoras y señores, me predico. Que hablará en abundancia, porque la palabra ha sido siempre su herramienta más eficaz. Señoras y señores, como se dice en estos casos. Por el indefinible deseo de volver a verla. No, indefinible no. Por placer. Eso es. Por el infinito placer. De reír y llorar una vez más con ella. Tengo el inmenso honor de presentarles. Aquí viene. Ya llega. Con nosotros. Mi papá. Te mandé a tu habitación y te encuentro aquí. ¿A ti te parece? A tu edad. A los diez años se supone que uno ya sabe todo lo que hace, ¿no? ¿Es así o no es así? A los diez años se supone que se tiene uso de razón, aunque no se tenga experiencia. Estoy equivocada. ¿Estoy equivocada? Sí, señor. Estoy equivocada. Porque a los diez años se es un bobaricón. Un mocoso bobaricón. Que se comporta como un mocoso bobaricón. Pero mamá. ¿Acaso no sabías que eso no se hace? No lo hice a propósito. ¿Cómo que no lo hiciste a propósito? Has arrojado un tremendo petardo de bajo de los carros en marcha. Y me dices que no lo has hecho a propósito. El petardo lo encendí yo. Todos mis amigos lo hacían. Ay, es que todos mis amigos lo hacían. Y porque todos tus amigos lo hacían, tú también debes ser la obligación de hacer. Todos los que tus amigos hacían. Y si mañana tus amigos deciden pasar la lengua por el filo de una cuchilla, tú también te vas a quedar sin el filo de la lengua y galo para toda la vida. Solamente para hacer lo que todos mis amigos hacían. Mamá, no quiero que pase lo que pasó. Pues tú lo hubieras hecho y yo no estuviera tan avergonzada como estoy. Pero tú sabes lo que yo acabo de vivir. Lo sabes. Yo estaba lavando tranquilamente mi mundo, feliz, cantando y escuchando la radio y pasando la ropa, los calzoncillos de tu padre por el escurridor. Llaman a la puerta. Y yo, como tenía la ropa hasta el techo para escurrir, y pensé que era el chico de la tienda trayéndome los pimientos, le grité, adelante, está abierto. Y seguí con los calzoncillos. ¿Y quién entra en mi casa? ¿Quién entra en mi casa? Un policía. Sí, señor. Un policía con uniforme. En mi comedor. Con gorra en la cabeza, un tolete en la una mano y en la otra las botas. Porque había tenido la gentileza de gritárselas en la puerta para no ensuciar. ¿Te parece que es cosa de todos los días que un policía entra en la casa sin zapatos? Tú ya estabas en tu habitación escondido hace rato. No había forma de saber que ya habías llegado. ¿Y sabes lo que pensé? ¿Sabes lo que pensé? Pensé que alguien se había muerto. Tu padre, tus hermanos o tú. ¿Sabes lo que suele haber de tu mamá? ¿Y acaso lo sabes? Puede ser que haya durado unos dos segundos. Pero yo vi en esa esquina una mesa, encima de la mesa, un cadáver tapado con una sábana partido en dos por un carro. Y además había una mano que salía debajo de la sábana. Y yo tenía que adivinar de quién de ustedes era. ¿Tú qué crees que eso le puede hacer una madre? ¿Lo sabes? ¿Ah? ¿Qué? ¿Sabes o no? Hermano, no seas desigada, no seas dramática. No pasó nada. ¿Dramática? No digas esa palabrita. ¿Acaso miento yo? ¿Exagero yo? Ya te veo aquí en el cuarto con un policía descalzo. Si me hubiera podido hasta agarrar el brazo, como le pasó a tu que es el club y con los rodillos del escondido. Y tiene que que ha sido toda la vida. Deja a tu que es el club y en paz. Ella tiene suficiente con ser quien es. Y espera que todavía no he terminado. Mira, cuando yo me encontré con ese policía ahí, pensé que, ¿qué hago? O sea, me daba vuelta todo. Me empezó a dar vuelta la casa. La casa se derrumbaba encima mío. Y ahí quedaba yo estampada encima de la mesa con restos de sándwiches de morotadero y queso pegado en el palo. ¿Y qué te ríes? Que no había ningún sándwich de morotadero y queso, mamá. Te lo nada de inventar ahora. ¿Y qué importa? Cállate. No importa que sea que tenía algo pegado en el palo. ¿Por qué? Que te calles, te digo. Yo estaba paralizada. No quería preguntarle al policía quién era el muerto. Tampoco yo quería morirme delante de él. Dos muertos en una otra familia. El no mismo día. Ya es demasiado. Pero no, no había ningún muerto. No. El señor oficial solo quería hablar con el bobalicón de la casa. ¿Y quién es el bobalicón de la casa? Mi hijo. De diez años. Que como un golfo. Como un apátrida. Como un pirata sin banderas. Se había dedicado a jugar por los criminales en potencia. Y sus amigos lanzaron los cohetes a buscarlos que pasaban de este tamaño. No mamá, si eran chiquititos, te lo juro. No se jura. Del petado al cóctel bolotón hay un paso en nada. Por Dios, qué vergüenza. Qué vergüenza que pasaron mi hijo de diez años. Y ya hay manos de la justicia. Ay, Dios mío, por Dios. Yo, el policía me contaba las cosas. No me vías para dejar un texto. Ya nací con las hagas. Y cuando el policía me contaba tus hazañas, me dijeras. Yo te vi en la cárcel. Mi pequeño alcapón. Te lo dejé. Te vi hacerte hombre crecer. Casarte. Y tener hijos de la cárcel. No te rías de mí. Yo no estoy diciendo que te ibas a casar en la cárcel y que ibas a tener hijos de la cárcel. Lo que quise decir es que entrabas y salías de la cárcel. Y que entre esa entrada y salidas, me llenabas de nietos semi-huérfanos. Que no pienso pasarme el resto de mi existencia de prisión y prisión. Con unas manos, una funda de naranas y en la otra una funda con tortas. Estamos normal. No ha pasado nada grave. Además, el policía no ha venido por el retardo que tiré. No, no. No, ¿por qué entonces? Para hacer una mental de mi pléjula. Nada más. ¿Cómo? ¿No te lo he explicado cuando mismo? Bueno, sí, sí me dijo algo. Algo. Sí, no. Pero, ¿sí? ¿Sabes qué? No hay nada. Por los nervios que tenía, no hay nada. ¿Quiere que te lo cuente yo? ¡Oh! Lo que me faltaba. La rilla. Cuenta el guáquilo. Pero me empiezas a contar. No, te voy a traer que se te venden a la cabeza. Porque me mareas. Y yo tengo muchas cosas en hacer en la casa. Te cuento, pero no me castigues. Eso, hijito, lo decido yo. Porque no habíamos tenido la boca cerrada. Mamá, ¿qué culpa tengo yo? De que no le hayas hecho caso al policía cuando vino. Ay, ya me empiezo a las cosas, viejito. Y cuenta, ya te escucho. ¿Y después qué harás? Después, ya veré la forma de que entiendas de que con mi corazón no se juega. La puta madre. ¡Oh, che! Prohibido decir esas malas palabras en mi casa, menos delante de mi persona. Y me empiezo. Me empiezo. Ya habla. Yo no sé si quiero contarte. Ay, no, por Dios. ¡Habla ya, pequeño terrorista! Es cierto que estábamos con mi grupo de amigos lanzando petalos, pero no, no eran grandes, eran chiquitos, chiquititos, los más chiquititos. Si eran tan chicos, no hacían ni ruido. Pero no los lanzábamos debajo de los carros, sino antes de los carros. Queríamos conocer cuál era la reacción de los conductores en el momento de sentir la explosión debajo de sus asientos. Nada grave. Era un juego experimento. La mayoría ni siquiera se daba cuenta. El caso es que el petardo que me tocó a mí, no sé si era el doble o qué, lo que resultó es que hizo tan ruido que el conductor se asustó, dio un frenazo, se trepó a la vereda y el tipo se creyó que había gastado a un chico, a uno de nosotros. De la escuela, yo sabía que había un niño apretado. De la escuela, había un niño apretado. ¿Quién? Nadie, mamá. De mi lado. Después de marcar ese hombre que pensó que había gastado a un chico y cuando se bajó, se dio cuenta de que había sido un petazo lanzado por el jefe de una bandita de mal vivir. Mi hijo, de diez años. ¿Cómo no iba a llamar a la policía? Si tú imaginas el culo que debía haber sentido ese pobre hombre al pensar que había atrapado a un niño que inocentemente caminaba por ahí, que caminaba o que capeaba. Porque yo en su lugar, como hubiera pensado que era un niño que capeaba, se le había escapado a su madre y en un descuido de que estaba en cuatro patas en la calle. Dios mío, santo. La frase se ahorcó en ese momento porque yo lo hubiera hecho, ¿sabes? Sí, eso. Y más lo que lo he hecho, yo hubiera pasado el calor por encima de ida y de puente. Un nuevo experimento, mamá. ¿Sabes qué? Por haber dicho eso. Antes de irte a la visión, vas a estar castigado, poco menos que... Espera, voy a buscar tu cara de... No me hice a propósito, mamá. A mí me importa. Eso no modifica las cosas. Si no, tú miras los risos más generosos, no te pasará nada. Mamá, es la primera vez que me pasa. A mí me importa. La cuestión es que no sabes decidir por ti mismo. Si tus amigos te proponen o hacen necesidades, hijo de mi vida, por favor. Yo no pude estar atrás tuyo todo el tiempo aconsejándote. No hagas esto, que está mal. Esto sí, porque está bien. Mamá, ellos han jugado a eso toda la vida y nunca les ha pasado nada. Y me dijeron que era divertidísimo. Ah, encima quieren tener la razón. Y cuando pienso en ese bebé arrasado y en esa pobre madre en su desesperación tratando de juntar los pedacitos... Que no, ningún bebé ha aplastado, mamá. Pero pudo haberlo. Gracias, Dios mío, por habernos librado de un criminal en la familia. ¡Ay, qué vergüenza, yo creo, vecino, los parientes! Yo tendría que ir a mi lugar de mamantía con la máscara del Zoro. La próxima vez que te inviten, te inviten, para que sea un estúpido. Recuerda de tu madre, que no quiere ir a misa. Papá, haga una máscara antigas avergonzada de tu hijo de diez años. Mamá, no digas que te avergüenzas de mí, odio que digas eso. ¿Y qué pretende el señorito? Que le diga que está bien lo que ha hecho. No se diga de nada para la ramacia. Piensa, ángel, de hacer las cosas, hijito, piensa. Y si tus amigos te proponen o te dicen mecedares o que hagas esto o que hagas otro, tú diles que prefieres llevar una adolescente en lugar de tener hijos en la cárcel. Mamá, ¿en serio has pensado que yo iba a llegar a la cárcel por eso? Por supuesto, con gorro y traje a ramas. La mamá de Ricardo se pregunta siempre, ¿de dónde se ha podido dar tu imaginación? Mamá, pues dile a la mamá de Ricardo que tu imaginación no te sirve ni siquiera para prevenir. Yo sí prefiero pensar en lo peor que no me pase nada. En lugar de no pensar en nada que me caigan todas las desgracias en sí. Y ahora, mi amor, te vas a ir a la tienda tú. ¿Cómo? ¿Y no me ibas a castigar? Hace un momento dijiste que me ibas a castigar. A ver, a ver, ¿tú te asustaste cuando el policía se bajó el cárcel? Sí, mucho. ¿Y cuando el hombre se debajo el cárcel, se debió el cárcel? Más, lo dije. ¡Ah, bueno! Castigo suficiente. Pero dime otra cosa. ¿Cómo hizo el hombre para saber que hiciste tú el que abrió el cárcel? Los chicos me señalaron. Ah, ¿hace falta que agregue algo más acerca de tus amigos? No, no. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si este hombre nos hace juicio, yo le voy a decir que era tú, ¿verdad? Que te adopte. Esos padres que no hacían, te dejaron por cabo el culpastudero. Mi única culpa ha sido ser buena, cariñosa, darte comida, pecho y amor. Que todo eso va a poder decir que fuera mi herencia anterior. O sea, es una cosa. Yo no te voy a ir a visitar al informatorio. ¿Tú sabes lo que es el informatorio? ¿Conoces lo que es el informatorio? ¿Quién? Bueno, hay manos, los balicones, los cabezas duras, los sin cerebro, los cerebros de mosquitos. Le derrapan la cabeza y ponen una pijama sucia, huelga, que raspa, pica y hace ampollas. Hecho de unos sacos de patadas sus. Piensa en eso, piensa, para que te vayas acostumbrando. La explicación no ocurre, mi mamá. La amenaza del informatorio estuvo dándome vueltas toda mi infancia. Siempre lo vi, con la cabeza rafada, con un saco de papas durmiendo y con las manos ampolladas. Luego, la vida. El judío Schitzer, protagonista de mi primera pieza teatral, reunía en Auschwitz todas estas cartas. Al regresar de la carticería, todavía me seguían dando vueltas algunas cosas. El judío Schitzer, protagonista de mi primera pieza. El judío Schitzer, protagonista de mi primera pieza. El judío Schitzer, protagonista de mi primera pieza. ¿Te conté lo de los judías? Una cuantas veces, ¿no? Bueno, mejor te lo voy a tomar otra vez Porque es obvio que no te ha quedado nada Y esa es tu historia con Boradén Resulta que tú tienes que estudiar Estaba lavando Y pasando el pantalón de villana De todo el escurridor La más la de ella no es como la mía La de ella hay que darle vuelta a una manija Con la mano derecha Que no es muy rodilla Al mismo tiempo que va pasando la ropa Por el escurridor ¿Me sigues? Sí, mamá Todo empezó porque era el viento Lo que había hecho daño Yo digo que porque está loca Sí Parece que son del teléfono Y entonces ella no quise contestar Sino que siguió pasando el pantalón Siguió, siguió Y en eso como está nerviosa Se agarró la mano izquierda Por los rodillos Cuarta y nada Porque persona normal Se aguanta el dolor Saca la manito Se sopla Y ha acabado Bueno, viene con el trabajo Pero ella no Ella siguió Y siguió pasando Y siguió pasando Hasta que el teléfono dejó de sonar Y siguió pasando Y siguió pasando Y siguió pasando Hasta el hombro Ella sola dejaba el brazo Y loca como es Se hubiera podido Se hubiera agarrado también Se hubiera pasado Todo su cuerpo por el escurridor Para desgazar La encontraba en una Encima de la pila De la ropa Y toda Esfrujada Y finita Con una clara Ella dice Que fue por el viento Que la ventana le cerró Y le agarró el brazo Por el viento Pero no es verdad Es la verdad que te cuento En este momento Y por primera vez Te la cuento desinteresadamente Para que te des cuenta Que no todas las mujeres Son más inteligentes Que los hombres Hay excepciones Pocas Pero las hay Por supuesto Que El día de Cluiz Apenas se agarró la punta Del índice y del mayor Y vos nos quedas morado Unos tres o cuatro días Nada Y mamá Y mamá se marchaba Dejando sus sentencias Sorprendida Y cuando eso ocurría Mi padre Viraba Diciendo con cierto Aires de resignación Ni se te ocurre Intentar La única capaz De entender a tu madre Es ¿Qué hay que decir? Desaforada Desaforada Desproporcionada Sin sentido De la resuera Pero las imágenes Que te dejaban Te movían a pensar Qué había sucedido Y de qué forma Había cambiado el mundo En esos escasos instantes Yo debía ver El robador De un grabador Sus monólogos Eran verdaderas obras maestras De la palabra Y vanadas Sin pausa Venernos a placer Las veces que fuera Para Decodificarlos Descortezar sus relatos En busca de sus Verdaderos significados ¿Dónde colocaba el acento? En esa Irresistible Maraña De palabras Pero claro Los grabadores No se graban Hasta muchos años después Y aunque hubiera tenido Una máquina Esa Gran inocencia Natural suya Terminaba Por su vestido Y ahí Llevábamos nosotros Asombrados Por su sentido De impacto Desolumbrados Por su inventiva Y aunque hubiera tenido Un grabador Para que grabar Si ella Siempre Iba a estar aquí Para que grabara Barda La солomona De desestimos La posa de calma Con una roca de calma La os Ciao La os Tiya Underida En alta Cont Dependente ¡Gracias! Ay, ¿ya lo has terminado? Sí, mamá, de libros como éste no todos los terminados. ¿Y los otros tres que te presté? Creo que con uno cada dos días es suficiente, ¿o no? ¿Te ha gustado? Sí. Sí, no me veo muy animado. No está mal, no está mal, pero... No está mal, pero... ¡y punto! ¡Oh! Y a mí me encantó. Es el colmo que ahora te pongas a criticar mi libro. ¿Pero qué te recomiendo? No he criticado, mamá, no he dicho nada. ¡Mamá! Yo te digo no, mamá. Ya, te veo de ti. Mamá, que no está mal. Sí. Que no está mal, pero... Es como si le perdonara a la vida. Bueno, es que hay cosas que no me han quedado claras. ¿Qué cosas no te han quedado claras? Todo está clarísimo. Esta historia sí es muy simple. Pero mamá, ¿por qué en todos estos libros abandonan niños? ¡Ay! ¡Qué pregunta! ¡Tanto santo! No. En todos. En Hansel y Lennel, el padre abandonan a los niños del bosque. ¡Ah! En Pulgarcito, otro tanto. Oliver Twist... Y... En las novelas francesas que me diste a leer la semana pasada. En... En... En la novela de Daniel Guardián hay dos niños abandonados. En Sin Familia, Renni es abandonado. Y aquí en Pátira lo mismo. ¡Ay! No me hagas acuerdos. Es tan triste. Me da tanta fe. Es tan triste. Desde el general no es otra cosa. Pero... ¿Por qué en todos los libros se abandonan niños? Es que los franceses solamente saben abandonar niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Según estos libros, todos los carinos de Francia deberían estar llenos de niños abandonados, muertos de hambre, y sucios con cuerpos. ¿Pero es que son solamente cuentos, novelas, libros? Sí, pero que todos abandonan niños. Sí, pero es que cuesta. Imagínate, eran libros que se tuvían antes. Quizá en la antigüedad abandonaban más niños que ahora. Había niñas casi que abandonaban niños de la iglesia. Imagínate, pobrecita. ¿Qué querías que hiciese? Mamá... ¿Cómo podías abandonar un bebé? ¿No la haces fiestas? No. Yo no la justifico ni la haces fiestas. A mí me parece tan espantoso como a ti. Pero mi amor, con 12 y 13 años, ¿qué querías que hiciesen? ¿Qué me puedes decir? Tú me has hecho una pregunta y yo trato de contestarte. Mira, los libros, en los libros quizás tengan muchos niños abandonados porque el autor necesita para empezar su historia. Y entonces lo importante es saber por qué los han abandonado, por qué no los han querido. ¿Te das cuenta? Entonces, empiezas a leer el libro, el libro te atrapa, quieres saber de dónde viene y sigues leyéndolo para ver cómo sobrevive. Bueno, Dios, qué preguntas que me haces tú. Jamás. Aunque tú hubieras sido la mujer más pobre del planeta, jamás me hubieras abandonado a mí. Yo era pobre, amor. Muy pobre. ¿Ves? ¿Más a mi favor? Seguramente no sabía lo que me esperaba. No. 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 Jamás te hubiera abandonado. Nunca. Me has dejado una cosa real. ¿Qué? Los franceses. Lo único que saben hacer con los niños es abandonarlos. ¡Ah! Las pocas palabras que yo no he dicho en mi boca. No, yo te conozco. Y vas a andar diciendo después que sí, que mi mamá dijo. Que bla, 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 bla. No, eso no es verdad. Después van a decir que yo soy una antifrancesa. Y eso no. Quizás los franceses lo hacen sobre los libros. Sí. Pero los libros se supone que reflejan lo que pasa en verdad, ¿no? Bueno, yo no soy un especialista en literatura. Yo me conformo con leer los libros y seguir lo que me cuentan. Lloro si es triste. Y me río si es que es alegre. No me estoy haciendo preguntas cada vez que leo una frase. Si leyeron si los capítulos serían interminables. Mira, yo sé cuando un libro me gusta o no me gusta y nada más. Con Patria. ¡Oh! Dios mío, Patria, tu libro tan triste. Que lloré, lloré tanto, tanto, que te juro que creí que perdió unos 4 o 5 kilos. Entonces cuando lo serví me estaba de los más contentos. No me puedo fiar de tu criterio, mamá. Tú lloras hasta reñindo los horarios de los buses. No me pones el problema, pues me gustan los libros triples. No, ningún problema, pero con Patria tiene que haber hecho un fejín. Pero por supuesto es que, mira, cuando Blanca dijo el que no. Trajo a su bebé al mundo dentro de esa más morba, infeliz puerta donde la tenían encerrado sus asquerosos cuñados. Y llega Patria con esa ínfima limita a limar los barrotes de la prisión. Y él, Blanca, pasa a su bebé por debajo del respiradero. Y Patria lo recibe en una balsa de madera. ¿No te parece eso muy conmovedor? Y no es fácil, no es difícil entenderlo. Mamá, esa historia no tiene pies ni cabeza de principio a fin. ¿Por qué no tiene pies ni cabeza? ¿Cómo va a descrever que esa pobre mujer embarazada va a soportar 6 meses en esa más morba húmeda en semejante clima? Por supuesto que sí. No hay clima. No hay clima del año que detenga a los malvados. Odia a Blanca. La gran muñada diciendo que ella había usurrado el título de Marquesa. Y quería borrarla del mapa. ¿Y sabes qué? Lo hicieron. Sí, malvadísimo, claro. Pero ella, mamá, ella soporta 6 meses en esa mazmorra húmeda donde no entra ni un rayo de sol. Duerme encima de un trapo inmundo sobre una tabla de madera. Come pan negro y toma agua estancada. Está sumergida hasta el cuello por las inundaciones la mayor parte del tiempo. Da luz a su bebé encima de una madera flotante sin médico que la asista. ¡Ah! Y lima los barros de su visión con esa animal porquería que deja palco. Se desgarra las manos hasta sangrar. Y no tiene desinfectante para las heridas. Y a pesar de eso, ¡no se muere! ¡Ah! ¿Cómo se muere? ¿Qué es lo que se muere? Se muere al final del primer libro. ¡Ah! Yo me desecho cuando leí eso. No sé cómo puede seguir llevando una vida normal. Se muere, sí. Se muere. Pero antes es rescatada por una sonámula. ¡Ah! Y se reencuentra con el hijo en medio de un incendio que está a punto de quemar a los vivos. Le dan los ojos para vivir tres vidas. Y en medio de todo ese despropósito aparece Guadal. Que sin darse cuenta había cuidado al niño en sus ratos libres sin saber quién era. Esa es otra. ¡Ah! Y Pátila la salva por segunda vez. Y luego de treinta y ocho payas. Después de una abanía larga, vomitando sangre. Bendiciendo a todo el planeta. Sin ningún rasgo de rencor ni deseo de venganza. Besa a su hijo en la frente. Se ilumina toda. Y muere. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gracia por haber causado esa vida realmente, mamá! Si no has llorado esa muerte es que no tiene corazón. Sí. ¿Puede ser psicología? No. No puede ser que no tenga corazón. Eres mi hijo. Tiene que tener corazón. En el momento justo. Cuando ella se muere. Y que su cabeza se vuelve blanca. Por saber estar encerrada durante seis meses en esa mazmorra. A pesar de que solamente el que es de dieciocho años. Mira. Yo creí que me moría también. Si no has llorado con esto, yo no sé. Mamá. A los dieciocho años, ni un albino tiene la cabeza blanca. Ella sí. Ella sí. Porque ella es la madre. Y aunque no fuera verdad, es triste igual. Bueno. Por lo menos estás aceptando que no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza en la vida real. Pero en el libro sí lo tiene. Y eso es lo que importa. A ver. Todas esas historias que tú lees de Julio Verde. De Dic-Dic, de Limpi, de Escarlata. ¿Tienen algo que ver en la vida real? No. Y sin embargo, te los lees, te los devoras y te los crees en sí. Mamá. ¿Cómo vas a comparar a Julio Verde, que tiene que ver con la ciencia? Con esto, por favor. ¿Qué? Esta mujer está cerrada en una mazmorra húmeda. En un castillo. Un castillo no es una ciudad, mamá. Por lo menos que sea, es un castillo. A ver, ella está. Nadie la escucha ahorita. Al otro lado del castillo. Al otra punta, lejos. Está a través del foso. En la mazmorra abajo. Y nadie se pasea por ahí jamás. A ver, si es la mazmorra más horrible del castillo. Si está llena de huecos, de agujeros, de agua, puertas, de lodo, de ranas, de animales, ratotes y cosas. ¿Quién va a poder pasar por ahí? Ella pide sus burros. ¡Gritos! Me imagino que alguien tiene que escucharla o no. Por supuesto que la escucha. Todos la escuchan, pero piensan que es fantasma. Es preciable para leer. Bien explicado está en el libro. Hasta muchas nociones. El fantasma de la dama de Cuelquén. No te habrás saltado con el baño. Esta mujer no va al baño. ¿Por qué no va al baño? Claro. Simón, el carcelero, le lleva todos los días un balde de agua para que beba. Me imagino que no va a la prisa en mí. Mi caca, ¿dónde hace caca? Pero, ¿tú qué has puesto? No. Acá yo los libros están para que el doctor no cuente dónde hacen caca los personas. ¿A mí ella nunca te has preguntado dónde hacen caca? Nunca. No me interesa. Pero a mí sí. ¿Ah, sí? Me ha preguntado a Flavio Verde, ¿dónde hacen caca? ¡Bueno! No, 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 pero los personajes de Verde están en la selva amazónica o perdidos en los cofines de las estepas rusas. No hay que ser adivino para saber dónde hacen caca, madre. Pero esta mujer, encerrada de pieza más en un ramónica. Sí. Si él se detecta un ricón, me imagino que, aparte de soportar el olor, que yo hay que dormir el espíritu en el bebé descargado. Porque está en la caca como para hacer caca. Me voy a permitir que te buscan uno de mis libros favoritos. Y no pienso prestar que uno no más. No me aburro no más, solamente me gustaría tener esa información. Pero a mí no. A mí que me interesa donde me hagan caca. A ver, ¿cómo que el doctor no cuente? Se acuclilla en una esquina de la mancora para hacer caca. Hace sus necesidades y luego viene el carcelero con una escoba y el perdedor. Le coge todo y se lo lleva. Por favor, por favor. Esto es una novela, no mi biografía. ¿Qué le importa donde hagan caca? El año pasado fui leíste el Conde de Montecristo. Estabas tan curioso que querías matar a todo el mundo que se había atravesado en el camino. Eso no es cierto. ¡Ah! Dímelo a mí. ¿Le has preguntado al otro dumafón de hace caca? No. No, claro que no. Ahora me lo preguntas porque es pati, el libro que sabe que a mí me gusta, para hacerme enfadar. Pero no lo vas a conseguir, mi amor, porque se te nota la mala intención en la calle. No es ninguna mala intención, mamá. Simplemente leo que saltan esas preguntas. Aparte, es la historia de los héroes de los puñados. Nadie puede expresar. A ver, entonces no te ha gustado nada. De nada. Ellos nunca la aceptaron porque ella no era una verdadera princesa. Y no la tenían dignas de formar parte de su familia. ¿Quién puede tragarse eso, por favor? ¿Tú quieres explicarme qué es lo que hace que una princesa sea una verdadera princesa? Bueno, es hija de un rey y de una reina, pues es un tipo. Y ellos, tus padres, ¿cómo saben que son un verdadero rey y una verdadera reina? Porque son hijos de los reyes nobles como ellos. ¿Y qué quiere decir que son hombres? Que tienen sangre azul. ¿Sangre azul? Sí. ¿Se corta? Porque le sale... Ya sabía que me iban a preguntar eso. No, es una forma de hablar, es una expresión. La sangre no es azul. Pero se sabe que ellos tienen sangre azul. No tiene. Mira, yo no soy una experta en historia, ¿no? Pero... Yo creo que el primer... Cuando subió el primer rey de Francia al trono... ¿Cómo subió el primer rey de Francia? ¿Qué era el primer rey de Francia? No sé de lo que estoy tratando de explicarse, pero no me sé. No, no me entiendo. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero esa vez sí se lo apareció, porque como era para nombrar a los reyes, entonces él apareció y le dijo, yo te nombro, te elijo para que sea su hijo y su hijo, y a partir de este momento para asegurar tu descendencia, tú y tus descendientes tendrán sangre azul, y ya. ¿Y ya qué? Me acabas de decir que la sangre no era verdaderamente azul. Pero mi amor, te estoy tratando de explicar que es una cosa de Dios, una sutileza. Menuda sutileza. Bueno, ¿cómo es que hacían para saber que la sangre era azul si no era verdadera? A ver, tú tienes el apellido de tu padre, ¿verdad? Si tu padre hubiera tenido sangre azul, entonces tú también tendrías sangre azul. ¿Ah, sí? ¿Entiendes? Esa blanca de que cuando todavía se llamaba Manajara, no tenía sangre azul, porque era hija de humanidad, llevados. ¿Qué pasa? A ver, claro que no tenía sangre azul, por eso, mira, a los nobles, no ven bien que se casen con una persona que no es noble como ellos. Por eso es que esta vez los hermanos están muy, y después ven muy mal que su hermano se casen con una hija de capitán de un barco, y no con una noble de sangre azul como ellos. Pero, al casarse ella, ¿su sangre es de boca azul? No, ese es el asunto. No es el marido el que da la sangre azul, es el madre. Ay, ahí se complica la cosa. ¿Por qué? Porque entonces el chico que nació en la mazmorra, ahora tenía la mitad de la sangre roja, y la mitad de la sangre azul. ¿Qué es la mitad? Supongo que sí. ¿Qué es la mitad? ¿La arriba? ¿O la de abajo? O la izquierda de la una y derecha de la otra, o toda mezcladita sea violenta. ¿Eso es una tontería, mamá, por favor? Oye, no es una tontería, esto viene de Dios. O sea que yo puedo decir que Dios se le apareció a mí, y que me trajo el rey, y mi sangre automáticamente se vuelve azul. Ay, si dijeras eso nadie te cree bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué a mí eso no sí? Porque en el caso de los funerales, ¿cierto? ¿Y por qué en mi caso no? Porque yo soy tu madre y conozco la verdad. Pero en mi caso no habrá tenido una madre que se le crió. ¿Por qué le vas a creer de tu avisa? Ay, no te hagas el chistoso, Julio Verde. Ese rey tiene que haber sido un héroe que salvó a su país de las barbaries, de los ladrones, de las pestes, de los dragones. Y tú ni siquiera pensabas a mí de recoger tus cosas que no te hagas. Tengo 13 años, mamá. ¿Estás vendiendo? Bueno, ya. ¿Qué vas a tomar del pelo, amor? Lo que pasa es que tú te crees todo lo que dicen los libros. Pero le digo que mejor le digo si son típicos. ¿Y esas historias de las tías del Trudy? ¿Nadie se las puede tomar en serio? La tía del Trudy no es un ser humano. La tía del Trudy es un ente. Un ejemplo que hay que tener a la mano para nunca hacer lo que ella hace. Y tú, mi amor, le pasan diciendo me preguntas y preguntas y preguntas y uno ya no sabe inventar. ¡Confesión! Entonces, inventas. Por si hubiera tenido que poner una al lado de otra todas las veces que me he visto obligada a inventar para contestarte, entonces yo hoy sería una gran novelista, millonaria y solteria. ¿Saben de eso? No. No sabe de eso, no. Porque en América en la verdad existe la sangre azul, no lo es de Europa. ¿Y por qué hay así y aquí no? No sé, porque llegaron antes. Existieron antes. Si nosotros pudiéramos decirme en Cuba, en América, vivíamos sangre azul. Pero tu familia desciende de los partidia, de los primeros habitantes de la península de Santa Elena. Estaban instalados aquí, mucho antes de la llegada de los europeos. ¿Por qué Dios no se le ofreció a ninguno de ellos, para decirles que ellos eran nobles? ¿Yo vive en Europa nada más? No me parece justo. Me imagino que alguien de este lado del océano habría sido digno de ser consagrado con sangre azul. Y eso tiene razón. Pero eso son cosas de Dios y de los antepasados. No conocían a Dios. A lo mejor era Dios, el que no lo conocía a él. Oye, les traigo un momentito y se lo vas a preguntar personalmente aquí. ¡Eso murió! ¡13 años! ¿De qué será cuando tenga 15 años de mi vida? Mamá, ¿por qué Dios nunca se apareció a nadie de este otro lado del océano, para decirle que habían declarado nobles a todos los primeros reyes de Europa? O sea, ¿tú crees que todos los luises existieron desde el mismo hasta los unos cuantitos? ¿Eran los de Dios? ¿Es una posibilidad? ¡Oh! ¡No lo puedo creer! Ya está bien, ya. Tranquilo que no hay más reyes en Francia. Sí, pero no le hay. Y están llenos de sangre azul. De modo que Francia debe estar llena de sangre azul. Bueno, tanto como llena, no. Pero no le hay. Pero no le hay. Pero en otros países de Europa, sí, hay reyes. ¡Claro! ¿Al primer rey de Inglaterra también se le apareció a Dios? ¡Claro que sí! ¿Y le dijo lo mismo que al mes uno? Supongo que sí. ¿Sólo que en inglés? ¿Qué es? Le habló en francés a mi turno. Le habló en inglés a mi cargol y al turno. En español al rey de España. Y en italiano al rey de Italia. Y así, así, así. Entonces Dios habla muchos idiomas. Oye, ¡es Dios! Mamá, ¿cómo puedes creerte eso? Dios inventó todos los idiomas en la torre de Babel, Bobbito. ¿Y cómo inventó el idioma de los hombres de Valdivia, si no los conocían? ¡Tú, a ver! Mamá, ¿por qué ninguno de tus Valdivia hizo los méritos suficientes para que Dios se le apareciera? Bueno, eso sí tiene razón, porque la saquera es un debe de ser, sí. Claro. La capitula de Monedos. Ya. En el primer rey de Francia. Sí. Se merecía tener sangre azul. Porque él era, bueno, hombre, padre. De iglesia. Y esta blanca de que merecía tener sangre azul, a pesar de haber nacido con ella. Es que es blanca, es una santa. Pero ellos, los cuñados, lo arrañan a él. Que eran unos asquerosos, que no merecían vivir, porque hacían sufrir a su pobre cuñada. ¿Por qué merecían tener sangre azul? Porque ya eran hombres. A pesar de ser, a pesar de ser, a pesar de ser un malet. A pesar de todo. No sabré feliz que fui cuando recibieron sus castigos y pagaron sus crímenes. Aparacé y me meten en el ché contra mi corazón. Entonces, la revolución francesa fue algo bueno en el puesto. Claro que fue algo bueno, nunca dije lo contrario. Mira, todos se morían de hambre en Francia. Todos. Mientras los de sangre azul, los nombres, los reyes, se llenaban como cerdos. María Antonieta se ha cocinado con mamacitas viernesas. Mientras los pobres, afuera de Versalles, gritaban con paros, badañas y antorchas. ¿Por qué le preguntás ahora a la revolución francesa? ¿A qué viene? Bien, bien. En el tesoro de la abadía, la continuación de Patia, Raúl de David dice todo lo contrario. Y despierta a los revolucionarios como monstruos barbudos, feos, retorcidos, reynos, que apestan como el diablo. Y que querían meter a todos los bondadosos nobles de sangre azul solamente porque querían palibar de ella. Así es. Pero, ¿por qué has leído la segunda parte antes de leer la primera? Bueno, mi hijito, esto ya no da para más, ¿sabes qué? Mañana será otro día. Yo soy la mujer más razonable de la tienda. Pero discutir contigo es poner en movimiento el equilibrio, en duda el equilibrio universal. Tú tienes la menor idea de la mesura. Eres desproporcionado, exagerado, retorcido como un sacacolte. Y pareces el más gemelo de la que eres tú. Pero piénselo, piénselo, disculpa, pero no tenía alguien que decírtelo, por Dios. ¿A quién habrás salido tú? No, 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 no. No, 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 no. Si lo has dicho, ni es clarito, ni es clarito, porque no he escuchado. Y si lo escuchaste para quien quiere que lo repita. Para ver si tiene el coraje. Para ver si tiene, si puede llegar a tener sangre azul. Pero cuando no has pasado la prueba, nunca vas a hacer reír. Y también te voy a decir algo, cuando a mí me guste un libro, lo voy a guardar para mí, para que me siga gustando. Y si tú quieres leer un libro, pues a la Biblioteca Municipal. Escuchando a la creer, así fueron las 24 horas de nuestra convivencia. Yo aprendí a fuerza de comprensión que todo es niño auténtico. Mijero, absurdo, surrealista por momentos, pero profundamente auténtico. Y cuando a mí me encantaba hacerle santo Tomás, sabiendo que ella picaría el primer anzuelo que decías. Hablar, hablar, hablar. Para estar vivos, es el desistente. Para saber que nos estábamos. Hablar. Hablar. Reconcido como un sacacorros. Puro ingenio popular. Y empiece que ese tipo de frases eran ineditadas, maceradas para sus usos en el momento oportuno. Se equivocan. Todo tendría a fluir y contar el entendimiento. Eso sí, era totalmente inútil tratar de encarreglar el sinsentido de sus razonamientos. Por absurdo que pudiera parecer. Mamá, jamás hablaba en forma directa. Por temor, quizá, o por ruidez. Ella embarraba, daba vueltas, exageraba, inventaba historias, hablaba de más para ocultar cualquier dolor o preocupación. Y mientras lo hacía, intentaba recibir la lección de la persona a la que se estaba disminiendo. Tratando de encontrar en su rostro, tal vez, algún tipo de comprensión, supongo. Cosa que a ver, a ver, se encontraba porque no había quien pudiera seguir el paso de sus elucuburaciones. Excepto yo, supongo. Porque en cierto sentido, tenía quien salir. No tienes ni la menor idea de lo que no pude dormir a noche. Y no podía dejar de pensar en esa obra que vimos aquí en el mundo. ¡Qué maravilla! ¡Qué decorados! ¡Qué maravilla! ¡Bien hecho, Ana! Me dije. Emplear en tiempo así y vivir mágiles. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me puse a pensar en esa actriz y mi cabeza ya no pudo parar, no pudo. Esa actriz duró durante casi dos horas y media sin descanso. Se le abrió mi ropa de una fiesta, hizo escenas con uno, con otro, con otro. Se le abrió, lloró, se peleó, se reconcilió, se hizo la verdad. Se hizo la coquina. Se cambiaba en medio de la escena de los otros actores. Y otra vez, a lo mejor. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo es el teatro! Nunca me lo hubiera imaginado lo difícil y agotador que debe de ser estar ahí. Nunca lo pensé. Pero una, quizás, como tú le estás escribiendo esa obra, que no me dejan leer. No, no, no. No, mi amor, no quiero hablar de eso ahora. Quiero hablar de esa actriz. ¿Cómo pudo ser otra y otra y otra? Pero ¿quién es ella? Ella, en la vida real. Yo vi un reportaje el otro día que estaba ella con su marido y con sus hijos. Pero en la foto no me parecía tan real como la noche. En la fotografía me parecía que estaba tratando de representar a un personal que nunca se va a hacer persona. En cambio, lo logra en el teatro siempre. ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro! Yo me pregunto, ¿dónde se ha ocurrido todo esto? Eso que dijo durante casi dos horas y media, sin parar. ¿Y cómo lo dijo? Así como así. Y es más, ¿dónde? En una casa, porque debe de tener una casa más grande que la de nosotros, pero una casa con todos los ríos de una casa. Pero exactamente ¿dónde se ha ocurrido eso? En el baño, en la sala, en un sofá. Mientras, mientras la ropa, lees fácil o lees difícil. Alguien así. Alguien lo ayuda. ¿Y dónde dice? Le gusta decir sus textos en voz alta o le gusta memorizarlos dentro de la cabeza. Quizás le guste machacar y machacar las palabras o detestas, ¿sabes? Que todo eso me preguntaba y no podía dormir. Me daba vueltas y vueltas en la cama. Me preguntaba, los actores, ¿dónde ensayan sus obras? En el escenario, con sus trajes puestos. ¿Sabes qué? Nunca me había puesto a pensar en eso. ¿Me entiendes? Nunca. Es como si el teatro no viniera de ninguna parte. Como si se hiciera de la nada. Como si se hiciera solo. Y luego cuando se cierra el telón, desaparece. Todo vuelve a la nada que lo creó. Y todo tendrá que existir. Por eso es que me muestra a los dos. Para mí los actores solamente existen cuando los veo. Por eso digo, cuando esa hermosa, inmensa actriz se robó un broche de oro en su actuación, desapareció para nosotros. Al menos para mí. Aunque todos sigan hablando de ella, ¿no? Pero ella. ¿Desapareció para ella misma? No. No puede ser. Entonces, cuando esa actriz se quitó todo eso, esa rompa que había usado, ese maquillaje, se fue a comer con sus compañeros o sus compañeros estaban muy cansados y me hicieron salir. Tiene coche. Esa, 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 esa actriz que acabamos de ver con esos trajes hermosos y diciendo esos patroentos, se fue manejando rápidamente para llegar a su casa. Y después, después me dio curiosidad por saber si así como yo había pensado en ella, ella también estaría pensando en mí. No. Esto es, eso es una locura, que piense. A ver, los actores están en el escenario todas las noches y que además de aprenderse todo ese texto, sin ninguna falla, también se dediquen a memorizar el rostro de cada uno de los que están sentados en las butacas. No, no puede ser, no. Pero yo me pregunto, ¿habrán pensado alguna vez en nosotros? Yo lo digo siempre. Ay, la actriz. Ellos saben que estamos allí. Pero somos como la pared, el público, esa gente puede estar a la guarda. Pero ellos saben que de alguna manera nosotros hemos sido partícipe de aquello que ocurrió. Pero, pero, se preguntarán, ¿cuántos eran en la familia? ¿Habrán venido todos acá, acá, allá? ¿Y qué habrán venido allí? ¿En autobús? ¿En coche? ¿A pie? ¿O solo son parte de ese alquileronero vacío a que se enfrentan los actores cada noche para cantar a ser la vida? Bueno, saben que la sala está llena. Pero, ellos se preguntarán lo que nosotros nos preguntamos. ¿Qué haremos después? No. Bueno, yo todo eso me preguntaba. Y por eso, cuando ya dormí, mi cabeza daba vuelta en vuelta pensando en esa actriz maravillosa. ¿Tú qué piensas, mamá? Porque yo sé que tú quieres pasar del otro lado. Y me darte lo menos posible de este amor. Y se vea con el que está lleno. Pero ya no es la desgraciación. Si alguna vez llegan allá, no te desentiega esto que te estoy diciendo. Y trata de encontrarme esa referencia. No conoció la papalina de un teatro. No asistió un estreno. No hubo un salario. Ni siquiera una prueba de vestuario. Se fue, sin saber cómo hacemos todo esto. Yo podría haber dicho a mamá, que ya me encendí tanto más que la noche. Desde que tú come. Desde que saca fuerzas para llegar a sus personas. Con vidas, mientras lava, plancha, pone la mesa, discute con el marido. Le enseña a vivir a los hijos. Hace planes, hace cálculos para ver si llega a fin de mes. Sus imágenes se mezclan con los gestos que ella ejercita una y otra vez frente al espejo. Para llegar a la singularidad expresiva de cada distancia. Y es más mamá. Si no pensara en ti, no podía jugar. Tú no impones el ser, ¿entiendes? ¡Claro que vienes en ti! Podría haberme dicho esto mucho más. Pero entonces no lo sabía. Y lo sé ahora. Y me interesa saberlo. Dos mundos que se hacen uno sin explicación posible. Actores y público. He ahí el teatro. El teatro no tiene explicación. Aunque lo justifique su inexplicable belleza. Pero lo que no sé, no lo sé. Y en esta casa, no se miente ni piadosamente. De ella aprendí la sutileza de omitir para mí en el ejercicio. Y perdí un monólogo propio. Pero gané íntegro el de mi madre. De todos modos, a ella no le urgía conocer la opinión de un todavía no aceptado de este otro lado. Tal vez me estaba dejando una misa de compras que pasaba a recoger en esta vieja tienda nueva en su vida. Llamada teatro. Habría entregado uno a uno todos los premios que me fueron dando a cambio de presentar a ella y a esa gran actriz que tanto miraba. Su vida había cambiado por completo. La de la actriz. La de la actriz. ¿Existe algo a prueba de esta mujer? Nada. La cuestión es que siempre tenía por hacerse invitada a cenar. ¿Por qué? Tarde o temprano me encuentro diciéndole. Por el sábado. Pasen a la casa. Yo digo, ¿por qué? Lo digo, ¿por qué? ¿Será porque me siento obligada? ¿Porque me parece una madre a tu madre? ¿O por sacármela del oído nomás? ¿Porque hablo por teléfono atrito? No lo sé. Es un misterio. Pero, ¿será que me hipnotiza y no me lo he puesto? No, Dios mío. Hace 20 años que pasa y volvió. ¿Por qué otra vez? Esta mañana me llamó, no sé para qué. Me saludó. Me dijo, no sé qué cosa. Pero, no sé, no sé qué pasó, pero me encontré diciendo la factídica frase. ¿Y el sábado? ¿Y él no hace nada? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? La cena del sábado. Tu tío Alfredo, tu tía Gedrudis y la besada de tu prima Lucila. Son los cuatro clavos que le dé de Cristo a ti, ¿no entiendes? Yo sé que tú tienes mucho a tu prima Lucila, pero la verdad es que esa niña me saca de quicio a mí. Ya no es una niña, mamá. ¿Cómo tú tienes? 18 años, ¿no? Ay, alguien es 17, entonces, claro. Es una niña, peor todavía. Pero me sigue poniendo los nervios de punta, mi amor. ¿Por sus tics? Tics. Parece un árbol de Navidad que prende y apaga. Ay, que Dios te perdone la crueldad, mi amor. Pero la verdad es que usted es de la mamá. Mira, cuando era una chica y se iba con tus tíos a la casa, se iba allá, yo me quedaba, mi amor, haciendo muecas hasta en sueños. ¿Qué es lo que tú tienes que ser menos exagerada y dramática para hablar? Dios es efectivo de que lo he procurado. Me digan, pero no puedo, me aburro. No, las cosas no son suficientemente interesantes como para contarlas tal como son. Te estoy contando. Bueno. ¿Ya vengo? ¿Por qué? Solo a mí me regresar, que el sábado no me entró a todas esas puertas, yo llenara mi mochila con ropa y me fuera al oriente y regresaría el oriente. ¿Te parece exagerada eso? Bueno. Es que si no exagerara, ¿te parecería eso bonito? ¿Estás muy concentrado? Sí. Ya, no me voy. Oye, que lo que sí te digo es que tu tío Alfredo se va a sentar en la cabecera de la mesa, en la silla, en lugar que tu padre ocupa y no diga nada. Y enseguida encenderá esa pipa que tiene a pestosa, que huele a demonio, y que no la limpia desde la cara del Mesías. Y enseguida se va a dar a hablar una cabecera. Pero, ¿por qué no? ¿Qué manía de este hombre de solo hablar de la tarea? ¿Por qué no lo hacen otra cosa? Los hombres como él, de su edad, hablan de otros temas. Marilí Morro, el baloncesto, carga de caballo, pero este no, carga de él. O sea, cuando empiezan a hacer los detalles del día que me quieras, yo me voy a ir a la cocina, porque si algo se me ha quemado, o si no, que estoy, que alguien me llamó por teléfono, y le hablo a nadie, converso con nadie. ¿Cómo está? Y nadie pasó, sí, sí. Ah, sí. Y ahí me recontezca. Es que mi amor, si no lo hago, la verdad es que le salto a la tribula. Cuando empiezan a cantar, solamente acordar, me hiciste. Empiezan los calores, mi amor. Y me derrumbo la fluidez del sagrado intelecto con el tontería. Yo le tuve pegado a mi pecho hasta cuando tenía más bien que una piraña. ¡Tenía una! Nunca he encontrado un oído a tu momento de hambre. Así que ahora, tu madre está hambrienta de venganza. Y lo único que tienes que hacer es prevención. Estoy un poco chistosa hoy día, ¿no? Particularmente en forma. Es que si no exploto, mi amor. ¿Explota cómo? ¿Qué te ha pasado? Generalmente agregas una imagen y varios adjetivos. Ya. Vas a ver. ¿Exploto cómo? Como el chique pegajo. Como el robo del chique mascado por el gordo o pinito de la farmacia. Sabiendo que después me van a tener que sacar de su pelo lleno de caspa y puerco. Y de su nariz llena de piquitas. Y de su papada así en forma de acordeón. Ay, Dios mío, Dios mío. Esa te la robo. Algún día la boirás en boca de un personaje mío. Ah, bueno, es otra palabra. Pero echa, mi amor. Echa, echa. Hace 30 años que viene a comer a casa. Y tú puedes creer que el otro día cuando se iba la muy venenosa. La muy venenosa. ¿Cómo lo venimos? Muy rico el té. ¡El té! Lo habrá dicho todo de humor, mamá, como una broma. Broma. Una broma que la inventó hace 3 años. Y que la repite todos los sábados, ¿no? No, esa es una enfermedad que ataca a esa familia. Tu tío con garré. Tu tía con el té. Tu prima con las intermitencias. Esa familia lo único que tiene que agradecer es que la vida es no haber sido más numerosa. Mamá, ¿por qué siempre que vienen tú preparas pimientos rellenos con salsa de bechamel? Sí, porque es una especialidad de la familia. Cuatro generaciones perfeccionando esa exquisitez. Para que me pregunten esa tontería. Y todas las generaciones las hacían tan cremosas. ¿Cómo tan cremosas? No sé. Me imagino que a ella a lo mejor le gustan menos cremosas y nunca se atrevió a su venida. ¿Qué es que le digo decir? ¿No? ¿Te ha dicho algo? No. ¡Quiero la verdad! ¿Qué es lo que dice? 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 ¡Mal rango de la pata! No, mamá. Solo me imagino que habla gente a la que le gustan con menos bechamel. Menos cremosos. Esa tira aquí no le gusta el corazón. No. No, mamá. No, 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 no he dicho eso. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que no soporta mis pimientos con bechamel desde hace 18 años y te lo has callado. No, mamá. No, mamá. Como aquí estaba aquí tranquilo el pimiento. ¿Comes algo que te da nausea prácticamente desde que naciste y no has tenido el coro que de decírmelo? Mamá, convengamos en que tú hablas tanto y tan eloriosamente de tu dinero con bechamel que uno no se atreve a encontrar la cumpleaña. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Denteje si está mi comida. A mí me va a dar algo. A ver, primero no. Y salivar. Y salva horias ya cortadas, mire, hombre. La oidia está bien cocina. La tortita está chungosa. El café está muy cargado. Está muy agüado. A ver. A ver. algo, algo que yo haga bien o todo es incomible como mi pimiento con salsa de bechamel mamá no he dicho que sean incomibles nunca he hablado de tu comida que difícil que hace encerarse contigo porque no te vas a comer los de tus amigos que tu madre, si es su madre siempre le hace esos sándwiches deliciosos por pateles con queso durante todo el año ándate a comer allá, ándate y luego ven a pedirte a rogarme, a suplicarme que cocine para ti mamá lo único que sugerí y si no hay algo de ofenderme es que para mi justo personal los pimientos con bechamel te salen un pelín cremosos nada más, no hay que hacer nada por eso a tu padre le encantan así pero no todos estamos obligados a tener los mismos gustos que él si parece que retorcieras la vaca hasta sacarle la última gota de gata ¿quién habla de exageración? es cierto uno no come pimientos nada en bechamel alrededor de los 15 que hay en la fuente con haberme elegido a uno yo quisiera mamá yo siempre fui el más pequeño de las mujeres y y el último es el vincent y un timiento en un océano de bechamel es todo lo que quedaba yo le he dicho queda porque eso es lo que queda y eso es lo que yo tengo que comer y bueno con decirme lo que te reciba vosotros ah, ¿por qué no lo dijiste? para que me ahorren con un aceite de mi papá bueno, primero decía bueno, no hay por qué hacer nada este sábado me sirves si me echan bien y no se hable más del asunto si es que vengo a cenar ¿cómo si es que vienes a cenar? mamá, es que no me tienta pasar un sábado de la noche más con el imitador de Gardel tengo otras cosas que hacer con mi vida y ¿quién se va a hacer cargo de tu prima de la gimnada? tengo 18 años soy mayor de edad el sábado por la noche es mi desde hace un tiempo estás con una cierta tendencia a salir tarde por la noche con gente digamos especial te puedes marchar después de que te vayas en todo momento ¿y si se va a pasar a la medianoche como ocurre a la menú? te vas después de que yo se me hace ¿no me vas a decir nada? nada entonces, a trabajar ya pero ¿por qué no me cuentas qué actividades se realizan con mis amigos? a tantas altas horas de la noche y que yo quédese oliendo a tabaco a verlosísimo ¿en qué agujeros esos me pierden? ya ¿está bien? no te digo nada porque parece que te molesto pero el sábado pero el sábado bien sentadito al lado de tu prima la que te nace con la morena ¿te das cuenta como soy yo? siempre termino cediendo me parece que he caído en la maraña de tus madrenos igual que con mi te conté lo que pasó con tu prima la innata y el recital varias veces pues otra vez te lo voy a contar te anotas es buen signo te anotas no me mire para la vida que ya no tienes 10 años te digo esto y me voy pero te dejo un mundo de donde te tengo conocimiento verás que te te digo esto y me voy tus días me había pasado adormentando por meses la paciencia con el festival de fin de año que iba a protagonizar su hija que no te puedes imaginar quién es esa chica que qué brillante que es que de donde habrás sacado esa venta tienes que verla Ana tienes que verla al fin decidí tu tía mismo que estaba haciendo el vestido le había comprado una tela alucinante yo creo que era una sucursal de la NASA el acto se desarrolló en un patio enorme de un jardín de infantes si este todo el equipo se estaba en una banca y tu tía se había puesto como unos 5 o 4 litros de perfume y olía a un marco de rosas muertas el acto empezó con un fragmento de sediciencia con niñas de 8 a 10 años en eso estábamos cuando tu tía me dice atención ya aparece en ese momento tu prima tendría unos 15 años pero como en estas familias se puede esperar cualquier cosa entonces al momento se abre al fondo no se abre un telón así y aparece tu prima Lucila siempre en frutita vestida de agua que más que algo parecía un escuro era 3 veces más alta que sediciencia y no es que el vestido era feo no sino que parecía que la que necesitaba el vestido para ir a la fiesta era hecha el hada madrida no era con la voz etéreo era mi menor el invitador de Carver intentó sacar paulados y nadie lo vio ni en la mano lo había nadie lo seguía entonces en eso tu prima empieza con sus patitas chuecas largas capaz de hacer eso si no podía seguir las cuentas del compás de la música no ya nada qué horror no era pues una bailarina que salía al escenario era una pobre chica que tomaba unas cuantas clases de ballet en un barrio en una escuela de barrio déjala en paz por favor mira si yo hubiera tenido un hacha y una teca el mío ahora tenía los brazos más cortes cuando estuviera haciendo las mímicas que la tengo de los puñones oye al fin tu prima salió siempre en puntita de pie y los dos pasitos en puntita de pie y con una varita mágica se agachó y convirtió en carrosa a una cartulina blanca de una calabaza de cartulina blanca y se fue desapareció nomás el avión toca